si g de x es igual a x partido por 2 menos 6 entonces cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas ya, primero tenemos la función g de x es igual a x partido por 2 menos 6 para la 1 Me dice que la imagen de 6 es menos 3 Entonces obtengamos la imagen de 6 Vamos a sacar la imagen del 6 Sería 6 partido por 2 Menos 6 6 partido por 2 es 3 Y si le restamos menos 6 Me parece que esto corresponde a menos 3 Y me parece que esto está correcto Por lo tanto la 1 cumple ¿Qué me dice la 2? Me dice que la preimagen de 12 es 36 Entonces tenemos la función X en medio es menos 6 Si me dice la preimagen de 12 Significa que Aquí tenemos el 12 O sea, me está dando la imagen que es 12 Y me dice que su preimagen es 36 O sea, me está preguntando por el X Me dice que el X es 36 Veamos si cumple Entonces aquí tenemos X2 Menos 6 Vamos a despejar el X Vamos a despejar el X a ver si me da 36 Entonces podríamos sumar el opuesto de menos 6 Que es 6 Para obtener 12 Más 6 Es que es X medios 12 más 6 18 X medios Y ahora para despejar el X Podríamos multiplicar por 2 2 por 18 Es 36 Y esto es X Y me parece que aquí tengo la preimagen O sea, la preimagen de 12 es 36 Y esto está correcto Por lo tanto la 2 está correcta En la 3 me dice El recorrido de la función es R A ver para la 3 Que lo vamos a hacer aquí Tenemos la función G de X Que para nosotros va a ser Y es igual a X medios Menos 6 Para obtener el recorrido Podríamos despejar el X ¿Ya? Entonces decimos Vamos a sumar 6 Y ahora vamos a multiplicar por 2 Me va a quedar 2 por Y 2 por 6 12 Igual a X ¿Ya? Entonces ya tengo el X despejado X es igual a 2Y Más 12 Y ahora ¿Qué debemos ver? ¿Qué valores puede tomar Y? Este Y Me parece que ese Y Puede tomar cualquier valor real Entonces significa que El recorrido de la función Sin problemas es Los reales O sea La 3 está Correcta La respuesta es La E La respuesta es La respuesta es La respuesta es La respuesta es